Muy buenas tardes. Efectivamente vamos a dar comienzo a esta primera sesión de nuestras jornadas de la 13ª Semana de Estudios Alfonsíes y lo vamos a hacer con la intervención del profesor Monsalvo Antón. Como ya nos han adelantado, él es catedrático de la Universidad de Salamanca, a la que está vinculado desde el momento de su licenciatura. Allí ejerce como catedrático desde el 2008. Ha publicado más de una docena de libros. Yo simplemente les doy cuenta de alguno de ellos. El sistema político concejil, por ejemplo, o las ciudades europeas del medievo, la construcción del poder regio en la monarquía castellana, edad media y medievalismo. En fin, hasta un total de 12 obras de autoría personal. Ha coordinado también, y esto yo creo que es muy importante en esta labor divulgativa a la que estamos orientados o vocacionados los profesores universitarios, ha coordinado también el primer manual digital universitario de historia medieval, historia de la España medieval, que tiene una primera edición en el 2014 y una segunda en el 2018. Bien, aparte de esto, autor de más de 80 publicaciones especializadas, temas muy diversos, antisemitismo, por ejemplo, en la Edad Media, formación de territorios, instituciones concejiles, en los siglos XI al XIII, sociedades y poderes bajo medievales en Castilla, mentalidades, la imagen cultural de la sociedad en la cronística, en fin, un sinfín de temas. Y ha participado y dirigido algunos proyectos de investigación del Ministerio de Educación y también quiero acabar reseñando algo que creo que es importante. En 2013 le fue concedido por la Universidad de Salamanca el premio María de Maestu de Excelencia Científica por su trayectoria investigadora. Aparte de eso, aparte de ser un gran profesor, un gran investigador, es también un gran amigo y por eso me siento especialmente honrado por haber tenido el privilegio de presentar. Sin más, cuando quieras, gracias a los asistentes, gracias a Carlos de Ayala por su presentación, a Rafael y a todos los miembros del Comité Organizador de la Cátedra por invitarme a participar en la XIII Semana de Estudios Alfonsíes, a la que felicito por su trayectoria porque es un referente en el medievalismo. Es una semana dedicada al legado, al legado de Alfonso X. Yo voy a hablar de otro legado, no lo llamo así en el título, se titula El reino que heredó Alfonso X, pero es el legado, el legado de su padre, de Fernando III, el reino que le dejó Fernando III a Alfonso X. Claro, una ponencia de este tipo no puede ser una investigación con datos nuevos, tampoco yo soy un especialista específicamente en el reinado, ni mucho menos. Tendría que traer aquí a colación la figura de alguien que no está hoy, pero que vendrá mañana, el profesor Manuel González Jiménez, máxima autoridad en el reinado de Fernando III, pero es que incluso en Alcanate a veces han salido balances del reinado. El propio Carlos de Ayala no hace muchos años presentó una especie de balance del reinado de Fernando III. Yo no voy a tratar exactamente las mismas cuestiones, pero en todo caso tiene que ser una ponencia de interpretación, una ponencia de reflexión sobre lo que supuso Fernando III, a partir de un par de ideas, fuerza, o de líneas argumentales que son las siguientes. Por una parte, Alfonso X es uno de los grandes reyes de la Europa medieval, y por supuesto de España, pero de la Europa medieval. Su reinado es colosal, con enormes transformaciones, y desde ese punto de vista no vamos a hacer una comparación. Pero una de esas ideas es que una parte de esas políticas que desarrolló el rey sabio están ya trazadas, están esbozadas en el reinado anterior. Esa es una de las líneas. Y la otra línea es que Fernando III fue un gobernante de éxito en muchos aspectos, en muchas esferas, de tal modo que el legado que dejó a su hijo fue de concordia, de paz, de tranquilidad. Es decir, un reinado, perdón, un reino sin problemas, es lo que le legó a su hijo. Y esto también tiene su valor, puesto que en gran parte es debido a los aciertos del propio rey. Esas son las dos líneas argumentales que desarrollaré en seis esferas, no todas las trataré con igual intensidad. Una, guerra y expansión. Dos, relaciones del rey con las fuerzas del reino, alta nobleza e iglesia. Tres, organización jurídica y social del reino a partir de la política foral y de privilegios. Cuarto, reformas del Estado o transformaciones institucionales. Quinto, relaciones entre reinos. Y seis, bueno, unas pinceladas sobre política cultural. Esas dos ideas, en esas seis esferas que constituyen el reinado. Empiezo con la primera, guerra y expansión. Bueno, guerra y expansión. Si he dicho que antes no se pueden comparar los dos reinados, en este punto de la guerra y la expansión no solo se pueden comparar, sino que en esta esfera Fernando III saldría ganando en la comparación. Pero es que Fernando III saldría ganando en comparación con cualquier otro rey. Hay en este aspecto un desarrollo claro de las conquistas de unos 100.000 kilómetros cuadrados que incorporó. No voy a explicar los detalles, pero bueno, las crónicas dejan muy claro que desde 1224 hay una prioridad en la guerra. Se conquistan primero las grandes plazas del reino de Jaén en los años 20 y 30. En el 36 la conquista de Córdoba, 45-46 Murcia, Jaén, 48 Sevilla. En fin, son conquistas impresionantes que han dejado su rastro en las crónicas, sobre todo la crónica latina de los reyes de Castilla, que son muy explícitas en este punto. En relación con las conquistas, hay que ver si se da con él, con Fernando III, ese punto de inflexión, esa bisectriz en la historia de España, a partir de la cual o a partir del cual, del punto de inflexión, la guerra contra los musulmanes estaría ya ganada en términos históricos. Y aquí tenemos dos posibilidades, las navas o las conquistas de Fernando III. Las navas tienen un gran impacto simbólico, quizá porque Jiménez de Arrada, el cronista, insistió, dedicó muchas páginas y muy importantes a esta victoria, pero los especialistas en la guerra, pienso en el propio Manuel González Jiménez, en García Fid, han insistido en que las navas estratégicamente no fue una batalla tan importante. El poder almohade todavía siguió intacto mucho tiempo. Y esto remite a Fernando III. Fernando III es el gran rey que consigue conquistar las principales ciudades andalusíes, que estaban muy pobladas, que eran muy poderosas. Era realmente ese el reto, y lo consigue él. Y en ese aspecto no tiene comparación. Hay un texto de la primera crónica general, primera crónica general, no es la crónica Alfonsi directamente, sino una recomposición de textos, y concretamente este párrafo, que es el capítulo 1132 de la primera crónica general, el texto que editó Meléndez Pidal, habla de unas supuestas últimas palabras que Fernando III dedicó o dijo a Alfonso en su lecho de muerte. Por tanto, no es un testimonio directo, pero es algo que recrea esa memoria que unas décadas después se tenía de Fernando. Le dice Fernando a su hijo al morir, en un diálogo, «Te dexo toda la tierra de la mar acá, que los moros del rey Rodrigo de España ganado o vieron. Et en tu señorío finca toda, la una, tierra, conquerida, es decir, conquistada, la otra, tributada». Aquí se condensa esa idea de reconquista. Y a mí me parece la aportación fundamental en este campo de Fernando III, incluso frente a la idea de cruzada. Y miro a Carlos, porque él es uno de los que ha contribuido con las contribuciones propias y habiendo estimulado también las de otros a resaltar el carácter de rey cruzado de Fernando. Y efectivamente es muy importante. Bueno, habría que recordar las indulgencias que ya con Honorio III se dan a los cruzados hispánicos y después con Reino IX y con Inocencio IV en la campaña de Jaén, incluso en la de Sevilla, aunque no sea tan explícito. La cruzada es importante, pero la cruzada no deja de ser algo de décadas, algo más de, bueno, algo coyuntural, un poco contingente. Pero la reconquista es una memoria de más de 400 años en ese momento. Y este párrafo que he leído habla de don Rodrigo, con lo cual está recreando la pérdida del reino, el inicio, por tanto, de la reconquista y está recreando también el carácter total en el sentido de que el rey le dice a su hijo, aunque sean palabras ficticias, pero significativas, te dejo toda la tierra, toda España. Una está ya conquistada, la otra, bueno, no lo está, pero está tributada, es decir, está sometida y bajo el pago de tributos. Y esta es la gran contribución en la reconquista, más que en la cruzada, porque es lo que da una gran dimensión al rey de unir el pasado, un pasado secular con el presente, esa idea de reconquista. Que no solo es algo militar, hay que recordar también que las batallas y las conquistas tienen un gran valor simbólico. Quiero recordar simplemente el episodio que citan Lucas de Tui y Rodrigo Jiménez de Rada, los cronistas latinos, antes que otros, quiero decir, lo hacen ellos, del episodio de las campanas de Santiago, cuando Fernando III conquista Córdoba, las campanas que había robado al Manzor, muchos siglos antes, las devuelve a su lugar de origen. Estaban en la mezquita tratadas sin la dignidad de vida. Y eso es muy simbólico, es decir, fijaos cómo enlaza el futuro, el presente suyo de la conquista de Córdoba, que es solo algo que espera ampliarse, y el pasado, en este caso al Manzor, y también don Rodrigo, la pérdida de España. Quiero decir, y a mí esa es la contribución que me parece más relevante por encima de la de la Cruzada, siendo esta también extraordinariamente relevante. Segundo lugar, segunda esfera, relaciones con las fuerzas del reino, iglesia, nobleza. El reinado de Alfonso X fue complicado en relación con estas dos grandes fuerzas. Tuvo problemas con la iglesia, tuvo problemas muy serios con la alta nobleza, hasta el punto de que el proyecto Alfonsí descarriló en gran parte por la rebelión de la alta nobleza. Sin embargo, el reinado de Fernando III tiene otro perfil distinto. Fue un reinado tranquilo en ese sentido, relativamente. En la iglesia hay estudios, han hablado de ello, el propio Carlos Ayala tiene estudios, y luego trabajos específicos sobre la iglesia, Demetrio Mansilla, Ana Rodríguez López, Jorge Díaz Ibáñez, y hay otras muchas opiniones. Y coinciden más o menos en que el papado, pese a estar en un momento de teocracia pontificia, de su esplendor, estaba agradecido al rey, precisamente por lo que estaba conquistando en Andalucía. Y bueno, le permitió al rey organizar con bastante soltura las nuevas diócesis andaluzas, y de alguna forma, pues digamos, tuvo un respaldo el rey del papado. Sin embargo, el papado no le dejó tampoco intervenir en exceso cuando, bueno, utilizó esa propensión de los reyes a intervenir o en miscuirse en la designación de obispos. Y por ejemplo, hay varios conflictos, como Segovia en 1227, Osma en 1246, Córdoba-Sevilla en 1249, o Cartagena en 1250, en el que el rey quiso imponer a los obispos y el papado frenó esa iniciativa. Es decir, el papado permitió a Fernando III una gran soltura en relación con la iglesia, pero no le dejó tampoco excederse. Aún así, no lo pretendía, no fue un rey especialmente intervencionista, yo creo que su actitud fue de regalismo moderado, moderado, no tuvo un afán intervencionista excesivo en la iglesia. Lo cierto es que al final las relaciones del rey con la iglesia eran buenas y eso es lo que pasó a su hijo. Con respecto a la nobleza, con respecto a la nobleza diríamos que el reinado para el rey empezó mal o muy mal y terminó bien o muy bien. Empezó cuando llegó al trono de Castilla en 1217 con una rebelión del principal linaje de los Lara desde 1217 al 19 al 21 perdón de los hijos de Nuño Pérez de Lara Fernando Álvaro y Gonzalo después bueno dos de ellos fueron muriendo otro se apartó pero empezó en el 21 una rebelión de otra rama de los Lara la de la casa de Molina entonces de Gonzalo Pérez Manrique con el apoyo de otros nobles Gonzalo Díaz de Cameros pero más o menos logró el rey solventar esta rebelión y hacia 1230 estaba el reino pacificado se había apoyado bastante en un linaje que es el de los Aro que es el otro gran linaje enfrentado a los Lara desde 1230 la situación fue más tranquila en relación con los nobles salvo por algunos pequeños episodios hubo un linaje que tuvo algún conflicto con el rey los Castro pero dro poco y en los años 30 vemos al varper de Castro el cabeza de linaje de esta familia luchando codo con codo con el rey en las tierras jienenses por tanto ya con la situación calmada y luego vemos algún aro a López Díadearo lo pedía segundo de aro sería en 1233 provocando una rebelión porque quería controlar los castillos de la zona norte bueno los aro tienen mucha importancia tienen la gran tenencia de Vizcaya pero se llaman señores de Vizcaya y tienen una veintena de 15 20 tenencias en la zona norte que son castillos regios que intentan de los que intentan apropiarse bueno pues el rey logró logró evitar esto y otro conato fue en 1240 en 1241-42 de Diego López de Aro el hijo del anterior Diego López III de Aro que acabó con una intervención en el castillo de Briones y la situación quedó ya resuelta es decir la prueba de ello es que los aro fueron alférez reales es decir un cargo de confianza de la corte pues en los últimos bueno más de la mitad del reinado de Fernando III así pues la situación con los nobles se solventó quiero decir sobre las rebeliones de los nobles en esta época que son bastante diferentes de las de Alfonso X los nobles que protestaron y se rebelaron en 1272 contra el rey sabio impugnaron todo un proyecto de estado unas reformas profundas de las leyes de la estructura del poder de la soberanía mientras que en este caso se trata de unas revueltas o rebeliones nobiliarias más tradicionales se envuelven se desenvuelven en la lógica feudobasallática los servicios los castillos las tenencias no hay un gran proyecto regio que alterara digamos la concepción del poder de los nobles en cualquier caso aunque hacemos esta distinción lo importante es que el legado que deja Fernando a su hijo es de concordia de pax nobiliaria como se ha dicho y es lo que recibe el rey sabio luego como lo gestione tanto en relación con la iglesia o la nobleza Alfonso X ya es cuestión de los que hagáis el balance en estos días bien tercera esfera organización jurídica y social del reino en lo que es la política foral y de privilegios aquí yo diría que Fernando III demostró una gran inteligencia política si se si se permite la expresión si se puede hablar en estos términos porque supo adecuar sus medidas en este caso el instrumento que tenía de privilegios y fueros a las situaciones diferentes del reino el reino era diverso el reino era diverso hay quien considera que la distinción es entre León y Castilla pero realmente la distinción seria es por una parte entre el Duero hacia el norte y el Duero hacia el sur y luego las tierras nuevas al norte del Duero existe una sociedad señorializada con potentísimos señoríos eclesiásticos y solariegos con unas ciudades y villas que son insulares espacialmente rodeadas de señoríos mientras que al sur del Duero es una sociedad toda ella villazgada toda compuesta por grandes consejos de ciudad o villa y tierra y por tanto exige soluciones diferentes y a estas dos zonas que el rey supo discriminar se añade una tercera la de las tierras nuevas las conquistas en los reinos de Jaén Córdoba, Sevilla y Murcia entonces esto también requería soluciones nuevas y a todo ello supo responder muy adecuadamente el rey con políticas que tildo de inteligentes porque me parece que es una palabra que puede puede resultar pertinente inteligencia política buen gobernante que hizo en el norte en el tercio norte me permito en el tercio norte de Duero hacia el Cantábrico hizo algo relevante frenar las pueblas las nuevas pueblas los antecesores habían sido grandes fundadores de Villas Alfonso VI fundó muchísimas Alfonso VI empieza pero luego Alfonso VIII el antecesor más directo porque en Rín I no cuenta Alfonso VIII fue gran fundador con el foro de Logroño mejorado utilizó eso para fundar Villas en Burgos La Rioja desde Vitoria al País Vasco y es el modelo que luego se extiende por la vieja Castilla Alfonso IX por la otra parte otro gran rey fundador Alfonso IX de León desde el foro de Benavente pues lo utilizó para Zamora León desde Llanes también servirá para Asturias y algo en Galicia grandes fundadores y esto estaba cambiando el reino es cierto Alfonso X también va a ser un gran fundador de Villas como no como no por supuesto seguramente en la ponencia de Álvaro de Posterior se hable de estas fundaciones de un gran rey en relación con los concejos como es Alfonso X y en medio el largo reinado de Fernando con una oscuridad en este tema sin fundar Villas sin fundación de Villas y se dirá o nos preguntaremos por qué la prioridad era la guerra claro sí la prioridad era la guerra efectivamente desde 1224 la prioridad del rey es la guerra no quiere desviar la atención y además supo ver que la nobleza podía encontrar en la guerra como así fue grandes oportunidades en las nuevas tierras meridionales pero supo ver también las dificultades que tenía fundar Villas Nuevas en el norte supo verlo fundar una Villa Nueva en el norte era muy complicado ya se había visto con Alfonso VIII y Alfonso IX que fundar una Villa significaba entrar en los dominios de nobles a veces llegar a rebajarse a un nivel de no solo de aldeas sino incluso solares y hereditates a un nivel muy bajo de los dominios para poder redondear alfoses mínimamente viables y esto molestaba mucho tanto a la iglesia como a los nobles y además los nobles rápidamente vieron que era una competencia con sus dominios la Villa Nueva empezaba a ser próspera empezaba a acumular riqueza un mercado atraer población vasallo rentas mal negocio para la nobleza que hubiera una Villa cerca esto que es un problema que a Alfonso X le estalló directamente en la cara en su momento lo supo ver su padre supo ver esta dificultad y supo orillarla es decir eso demuestra una gran inteligencia de evitar este problema cuando tenía otra prioridad lo hizo muy bien en ese sentido esto no le impidió que al mismo tiempo dar privilegios de tipo comercial a las villas a las ciudades exenciones de portazgo estimular los intercambios es decir en ese sentido fue un rey que estimuló la economía urbana pero ahí en ese terreno más delicado que digo de las villas frenó su política y cuando hubo conflictos que también se dio en su momento y sigo hablando del tercio norte entre una ciudad y la iglesia diocesana o el obispo y cabildo de esa ciudad supo jugar siempre a los equilibrios a la concordia estallaron varios conflictos aquí tengo recogidos algunos en 1234 entre Oviedo y la iglesia diocesana de Oviedo en 1241 entre León y la iglesia de León el obispo de León sobre todo y son dos iglesias dos ciudades realengas no digamos ya en Santiago que es una ciudad episcopal en 1247 y 1250 o en Tui en 1250 en esta ciudad incluso hubo disturbios urbanos por conflictos de los vecinos contra el obispo que era el señor en este caso en todos los casos viendo la documentación observamos algo que es una línea maestra del rey la búsqueda de la concordia del reparto ordenado de prerrogativas no permitió que las ciudades impugnaran las prerrogativas episcopales diocesanas o de si es el caso del señor de la ciudad señoriales pero tampoco lo contrario es decir buscó siempre los equilibrios y lo cierto es que solucionó estos conflictos lo solucionó de tal modo que todo lo que hemos visto para el Tercio Norte pues son políticas de éxito acertadas en cuanto que supo perfectamente mantener esta zona con los equilibrios oportunos y sin que surgieran por ello tensiones que hizo del Duero hacia el sur en esa otra segunda gran franja del reino aquí fue un monarca muy innovador Fernando III muy innovador hasta el punto de que muchas de las políticas que atribuimos que los especialistas los que han tratado estas cuestiones para el reinado de Alfonso X temas de los caballeros Rafael Santizaus ha estudiado algo de los caballeros y los hidalgos en época de Alfonso X Álvaro hablará de ello seguramente el profesor Manuel González Jiménez es decir todo y es correcto todos los privilegios que dio Alfonso X a los caballeros ese ennoblecimiento de las capas urbanas no tiene parangón puesto que Alfonso X generalizó el modelo etc pero están trazadas las líneas ya en época de Fernando III hay documentos de 1222 en este caso es lo para Castilla pero luego hay otros en 1250 51 ya para toda para Castilla y León para toda la corona de Castilla que van en esta línea en el 22 reserva los cargos concejiles a los caballeros los caballeros villanos los caballeros de los concejos seguramente ya venían ejerciendo este este rol pero esto blindaba estas medidas blindaban esta prerrogativa o este privilegio entre otras cosas porque son cartas varias cartas se conservan son iguales hay a Oceda Peñafiel Ávila y Madrid son iguales por lo tanto es una política general no solo les daba los cargos les concedía privilegios a los caballeros solo ellos podrían ser alcaldes solo podrían ser los jueces del concejo solo ellos no pagarían pero además podían excusar es decir excusar a terceros tener criados excusados hombres suyos que tampoco pagarían los excusados que se llaman y además lo hizo que ya con una gran intuición porque no se podía excusar a cualquiera sino a aquellos pecheros que no fueran excesivamente ricos es decir el rey no quería descuidar que llegaran las rentas y por tanto si eran muy ricos ya no podían ser excusados de otro tenía incluso a ellos que contribuir siendo caballeros esto es una medida muy avanzada a su tiempo se adelanta a las de a las de Alfonso X también daba esas también daban esas cartas de 1222 un cierto espacio incluso a los pecheros en esas cartas se reconocían a los exmos los exmos son los distritos de la tierra de momento simplemente es una función la que se les otorga para que gestionan las tasaciones para que cuando haya que recaudar los tributos los pechos pues los los pecheros estuvieran presentes en los exmos para hacerlo porque no se fiaba de otros entonces tenían que ser ellos mismos los contribuyentes los que vigilaran quién eran los que los contribuyentes y esto a largo plazo tiene bastante importancia porque sobre todo en el centro peninsular los pecheros acabarán en la baja edad media teniendo un gran papel político como estamento como estamento como estamento de representación de los contribuyentes de los no privilegiados pues todo esto de alguna forma todo esto empezó también en estas cartas de Fernando III esto se adelantó a su tiempo en fin por supuesto también también la política de pastos el estímulo de las distintas formas de pastoreo comunal a nivel de aldea interterminal o comuniego también esto que después claro la legislación los códigos de Alfonso X blindan y regulan bien también esto nace con Fernando III es decir es un buen una buena antesala un buen precedente de lo que hizo después su hijo bien y en las tierras nuevas en las tierras de meridionales aquí también supo cambiar la política cuando fue oportuno es decir cuando tiene que repoblar Extremadura que claro le corresponde a Fernando III pues se utiliza el fuero de Cáceres luego va a ser Cáceres el Sagre porque era conveniente cuando tiene que repoblar la mancha Castilla-La Mancha la región actual pues se utiliza el fuero de Cuenca lo mejora lo utiliza incluso el fuero de Cuenca lo utiliza para el reino de Jaén al principio porque lo veo oportuno y de hecho pues los fueros de Andújar Baeza Santisteban Ignatoraz Ignatoraz esos fueros de Jaén son están basados en el fuero de Cuenca era un fuero muy apto para un tipo de zona fronteriza no con demasiada población con amplias zonas de pasto donde no había grandes núcleos urbanos con una complejidad poblacional considerable y entonces para eso era muy apropiado el fuero de Cuenca pero llegó un momento en que el rey comprendió que este modelo no servía para otro tipo de ciudades seguramente entre 1236 en que se conquista Córdoba y 1241 que le otorga el fuero de Córdoba en esos años se dio cuenta el rey bueno le decimos el rey es posible que la corte los que estaban a su alrededor pero en principio la decisión es suya el rey se dio cuenta de que hacía falta otro modelo foral un modelo foral donde se reconociera la amplitud y variedad de las poblaciones urbanas claro Córdoba lo que iba a ser luego Jaén lo que iban a ser luego las ciudades de Murcia lo que sería luego también Sevilla son ciudades muy pobladas con una variedad de grupos judíos musulmanes que se han quedado con una importancia de la actividad comercial con unas tradiciones que tiene muy poco que ver con las tradiciones de Cuenca es otra realidad y además le interesaba controlar mucho también estas grandes ciudades primero se había conquistado Córdoba se esperaba conquistar a las demás le interesaba al rey controlar la estructura de poder entonces necesitaba que los alcaldes no fueran tanto puestos o avalados por el concejo o que la asamblea concejil no tuviera tanta importancia sino que fueran directamente designados por el rey y donde encontró la solución a estas necesidades en los fueros de Toledo Toledo tenía unos fueros del siglo XII que se ajustaban perfectamente a esta realidad que serviría para Córdoba y de hecho el fuero de Córdoba de 1241 es el fuero de Toledo y después serviría para Mula en el 45 Jaén Cartagena en el 46 Sevilla en el 51 es decir las grandes ciudades ya de Murcia y el de Córdoba hacia el sur de Jaén hacia el sur ya se han repoblado con el fuero de Toledo basadas en el fuero de Toledo con algunas matizaciones y algunos cambios en eso también mostró una gran adaptabilidad un gran sentido de estado por saber que convenía a cada territorio supo acertar en el código entregado a cada sitio también se adelantó en otra medida de la que ya escribió hace muchísimo tiempo Manuel González Jiménez sobre los repartimientos repartimientos es sabido que en la época de de Alfonso X también Rafael os lo puede decir son fórmulas muy ensayadas muy conocidas pero esto también se ensaya ya con Fernando III es decir en esto también se anticipa por lo tanto fue un rey pionero en esto en fin en las tres zonas que hemos dicho del reino supo adaptar la legislación a las necesidades de cada sitio esto no lo hace un mal gobernante esto lo hace un buen gobernante un buen rey incluso ya por encima de las zonas incluso se anticipó en otra medida que va a tener trascendencia en la historia de Castilla me refiero a los gremios o al control sobre los gremios el modelo castellano de gremios salvo un poco en la cornisa cantábrica que tiene más competencias las cofradías de pescadores mareantes etc salvo en la cornisa cantábrica las cofradías de oficio o los gremios en Castilla no tienen tanto poder como han tenido en otros países no porque no hubiera industria como hubieran pensado Vicen Vives no no había industria en Castilla había oficios pero la cuestión es que no se dejó tener tanto poder a los gremios no se les dejó tener tanto poder se obligó a los miembros de los gremios a orientarse hacia las élites o hacia los pecheros y además se dejó en manos de la política municipal y regia el control de precios mano de obra materias primas etc bueno pues esta política que es típicamente castellana que limitó el gremialismo o el corporativismo gremial castellano se atribuye con razón al comienzo a Alfonso X porque es verdad que empieza con las cortes sobre todo de Jerez en adelante y es verdad que empieza pero en documentos de Fernando III de 1250 1251 cartas que llegaron a varios a varios consejos y son las mismas cartas Segovia Guadalajara Calatañazor Uceda Cuenca Alcaraz estalla esta medida estalla esta medida se dice que las cofradías de oficio no puedan poner precios a sus productos a sus artículos es decir no les deja tener monopolios porque eso es competencia del rey o de los municipios pero nunca del gremio es decir ese egoísmo gremialismo gremialista que no prosperó en Castilla tiene en estas políticas en estas cartas de Fernando III su prehistoria o su origen también en esto es una contribución importante bueno cuarto aspecto cuarta esfera fortalecimiento de la estructura estatal en esto claro también la comparación con Alfonso X resulta imposible porque Alfonso X tenía el Estado en la cabeza Alfonso X tenía el Estado en la cabeza realmente y transformó las instituciones la idea de soberanía intentó unificar el derecho fortaleció la fiscalidad de Estado por supuesto nos preguntamos si algo de todo esto surgió con Fernando con Fernando III y la respuesta es que sí algo algo moderadamente en la corte no introduce grandes cambios el rey bueno mantiene la estructura de oficios domésticos el mayordomo el alférez el canciller con el canciller hizo alguna reforma pero no no reformó la cancillería que es una labor que hizo ya el rey sabio corresponde al rey sabio hay no hubo grandes cambios en la administración territorial sí a cierto nivel la administración territorial es la forma digamos la vía por la cual el poder regio controla los territorios en un nivel alto tenemos unos grandes distritos y ahí no hubo grandes innovaciones la merindad mayor de Castilla existía que es la vieja Castilla la vieja para entendernos existía la merindad mayor de León que es el viejo reino de León introduce la merindad de Galicia pero no es una novedad sí singulariza Galicia pero no es una novedad importante porque no hay grandes competencias para estos merinos mayores y luego al final también la merindad mayor de Murcia al final del reinado no la de Andalucía Andalucía tendrá su adelantamiento pero esto es posterior ya ese nivel no es el importante sí es importante el nivel de las merindades menores el nivel más va por debajo de las merindades mayores y por encima de las tenencias las tenencias eran los castillos regios varios centenales en el reino las tenencias estaban en declive uno de los grandes problemas que tenían era el fenómeno al que ha olvidado antes las rebeliones de los nobles titulares de de los castillos que al final se querían hacer con ellos y desde ahí expandir la influencia las tenencias estaban en declive porque las tenencias solo tenían vigencia mientras fueran tuvieran consistencia los territorios de realengo sobre las que tenían sobre las que el tenente tenía autoridad pero todo lo que se transfería al señor particular ya no entraba bajo la competencia de los tenentes eso por una parte y por otra cuando se fundaban villas que se formaron muchas en los siglos 12-13 antes de antes de de Fernando III como hemos dicho cuando se fundaban villas el tenente perdía mucho mucho poder porque ya el poder lo asumía el consejo con lo cual las tenencias estaban en declive el tenente en el siglo XIII es más que nada alguien que recauda que recibe unas rentas pero es un poder en declive y entonces lo que se fortaleció progresivamente y es probable pero no se conoce muy bien el fenómeno que sea clave este reinado de Fernando III es el nivel de las merindades menores las merindades menores se conocen sobre todo las castellanas la castilla la vieja para la época del becerro de las vetrías porque es un registro muy detallado aparecen 19 merindades con sus límites su poblamiento es algo que han estudiado autores como Carlos Estepa o Álvarez Borges y sobre todo a partir del becerro pero han intentado buscar en los siglos anteriores cual era la situación y la verdad que en un libro reciente de Carlos Estepa un libro póstumo anota todas las referencias que hay en los reinados de Alfonso VIII para Castilla solo en este caso para Castilla lo que es el reino estricto de Castilla Alfonso VIII Enrique I y Fernando III las merindades y cita las que ya existían que son pues Campó que ya existía Asturias de Santillana Burgos Carrión Liébana Logroño Pernía Rioja Saldaña Villadiego estas existían antes de Fernando y en su reinado van apareciendo Castilla Vieja una merindade menor muy importante es del Ebro burgalés hacia el norte hacia la zona de Cantabria todo eso aparece Pernía asociada a Liébana aparece Santo Domingo de Silos la merindade de Santo Domingo de Silos aparece Burgos asociada a Uvierna Campos la merindade tierra de campos de campos infantado de Valladolid y Allende Ebro las antiguas y estas nuevas son las 19 merindades que ya conocemos bien por el libro Becerro muy probablemente el reinado de Fernando III que son muchos años sea clave en la creación de esta estructura administrativa y quiero resaltar la importancia que tiene porque los merinos menores los que estaban al frente de estas merindades no eran nobles eran nobles de primer rango eran nobles de segunda fila leales al rey no iban a plantear nunca problemas de rebelión servían al rey eran leales al rey y además tenían competencias judiciales y fiscales no sobre los vasallos del realengo sino sobre todos sobre toda la población es decir se situaban por encima del mapa jurisdiccional del mapa de dominios es decir tenemos una escala que está en la tendencia de modernización del estado un estado un estado que tiende a ser un poder regio con un poder estatal imprescriptible que no decae nunca y además transdominial por encima de los dominios entonces eso es muy importante en la evolución del estado hacia su modernización bueno pues eso en ese nivel de la administración territorial de las merindades probablemente el reinado de la senada o tercero sea clave aunque no tengamos muchos datos pero los indicios que hay de cuando empiezan a aparecer en las fuentes revelan que eso es un reinado clave en esa evolución bueno otra cuestión dentro de estos estos problemas o estas cuestiones ligadas a los cambios estatales o legislativos la legislación claro efectivamente nada comparable con los códigos de Alfonso X pero Fernando III fue un rey legislador tiene el profesor Manuel González Jiménez un artículo titulado Fernando III legislador efectivamente y es muy correcto sobre todo la política foral hay aludido antes a ella como supo jugar con la política foral eso por una parte y luego por otra parte está la cuestión que es polémica sobre si surgieron o no en su reinado las cortes las cortes es una cuestión polémica en la que yo no tengo elementos para pronunciarme porque es algo controvertido claro las cortes la palabra cortes aparece en un documento que Carlos de Ayala y un grupo de colaboradores en una documentación de la orden de San Juan publicó en su día y es un documento de 1250 donde se dice a propósito de una reunión en Sevilla en 1250 hizo allí el rey sus cortes sobre muchos fechos que había de ordenar en sus reinos en concreto la carta trataba de portazgos y montazgos sobre todo aparece la palabra cortes esto por un lado y luego por otra parte hay cartas que he aludido antes a ellas de 1250 51 Segovia Cuenca Alcaraz Catañazor varias iguales donde se dice que el rey se ha reunido en Sevilla en 1250 sería esa misma reunión con los concejos de las extremaduras y ahí han tomado medidas bueno pues esto para algunos estudiosos pues significaría el nacimiento de las cortes porque sería el rey dialogando con el tercer estado con las ciudades a las que ha convocado hay un artículo reciente del profesor Martínez Llorente Félix Martínez Llorente que habla estas cuestiones y reedita el texto de Segovia como digo es una cuestión controvertida son estos cortes cada vez que se reúne el rey con representantes de las ciudades son cortes según eso tendríamos cortes en 1188 en León en la famosa Curia de León que los muchos muchos leoneses creen que que ahí nacieron las cortes también hubo en Benavente en 1202 una reunión representantes de las ciudades que estuvieron con el rey de León también hubo en 1187 en San Esteban de Gormaz en Castilla más bien otros autores quien más destacó en esta en esta impugnación de que eran cortes fue el citado Carlos Estepa en su momento los que impugnan esto dicen que eso era una reunión de la curia ampliada la curia de la regia ampliada a representantes de las ciudades pero que eso no eran cortes entonces hasta qué punto esta reunión de 1250 de Sevilla de Fernando III donde se reunió con consejos o en cortes pues es algo a interpretar y los historiadores del derecho tendrán sus opiniones supongo pero no me quiero tampoco pronunciar que para que podamos hablar de cortes hace falta una regularización de la institución hará falta también unos protocolos de elección de procuradores hará falta que esas esa reunión esas cortes tengan unas funciones de control o por lo menos de votación de servicios o también de capacidad legislativa esto más bien son posturas o son medidas que el rey adopta tras hablar con ellos el diálogo sí pero cortes en todo caso lo dejo abierto porque pues es una cuestión polémica que habrá tiempo de resolver y con participación de especialistas en la materia y finalmente para terminar con los avances en el estado en la cuestión del estado en el aspecto fiscal no fue un gran innovador Fernando III no fue un gran innovador seguió usando los viejos tributos llantares martiniegas en fin la vieja tributación infurciones pero en algún punto sí fue moderno sí fue moderno entre comillas no en el sentido de avanzar en la línea de lo que fue el progreso de la monarquía por ejemplo en el almoharifadgo un tributo de tipo aduanero y de intercambios que existía en Toledo lo trasladó a las ciudades conquistadas en Andalucía y Murcia entonces digamos es un impuesto que se adelanta no es la alcabala que es del siglo XIV pero bueno se adelanta un poco ese tipo de fiscalidad indirecta por los intercambios que eso se considera avanzado en el tiempo y esto pues supo hacerlo y también las tercias las tercias es la participación de la monarquía en los ingresos derivados de los diezmos que recauda la iglesia los diezmos que todos sabéis lo que son y en el caso de Fernando III fue a propósito de la campaña de Sevilla que se prevía costosa muy como fue muy costosa y en 1247 consiguió del papado las tercias es decir una entrega de los ingresos decimales de los que pudo disfrutar la monarquía y esto que al principio iba a ser algo transitorio pues se acabó consolidando y pasó a ser después pues un ingreso ordinario de la corona consistente en las dos novenas partes del diezmo eclesiástico que quedó ya como uno de los el segundo tercer segundo probablemente ingreso o tercer ingreso ordinario más importante durante la oja de la media pues esto también es una innovación que trajo consigo Fernando III bueno quinto muy breve estos dos últimos puntos más breve armonía entre los reinos peninsulares en las relaciones que podríamos llamar no se llama las exteriores porque con otros reinos peninsulares Navarra Aragón Portugal el rey Fernando III pues también en este caso dejó un rey un reino tranquilo al final con con astucia con buenos movimientos y buena utilización de la política matrimonial en muchos casos pues logró solventar conflictos con Navarra con Navarra las tensiones con Castilla eran frecuentes tradicionalmente eran frecuentes por la cercanía por la larga frontera del Ebro y sin embargo cuando llega al trono Navarro Teobaldo I en 1234 Fernando III pergeña el matrimonio del infante Alfonso luego no se consumaría con la hija de Teobaldo Blanca de Navarra la que iba a ser heredera la hija de Teobaldo y de Inés de Bonché luego no se llevó a cabo este matrimonio pero en unos años críticos al menos tuvo digamos Navarra tranquila por la alianza que en ese momento se había establecido con lo cual no estalló un conflicto que podría haber surgido con Navarra que bueno desde 1200 cuando Castilla se quedaba con una parte de Navarra a la Villa Ipuzcoa las tensiones eran muy fuertes pues bueno pues el Fernando III supo supo campear el temporal y no hubo conflictos serios con Navarra con Aragón el conflicto estaba servido también Aragón iba a disputarle a Castilla evidentemente toda la expansión hacia Murcia que ambicionaban ambos y aquí también la política matrimonial de Fernando III fue muy exitosa si se puede decir la palabra tuvo previsto pronto seguramente en 1240 41 se supone que ya tuvo previsto el matrimonio futuro de Alfonso el infante Alfonso con Doña Violante la hija de Jaime I de Aragón como efectivamente se produjo se diseñó pronto se estableció pronto la idea los esponsales son del 46 y la boda del 49 toda la década de los años 40 ese matrimonio está ahí aunque no se haya celebrado todavía la boda pero está ahí pendiente de un hilo y actuó como sedante coincide con la repoblación la conquista y repoblación de Murcia de hecho Alfonso el infante Alfonso participa en el tratado de Almidra claro como va a enfrentarse a su futuro suegro que aspiraba también a Murcia con lo cual esa década crítica que fue clave el control de Murcia que al final pues ya sabéis como que en ese momento le fue muy bien a Castilla esa política pues lo cierto es que se logró evitar con esa política matrimonial el enfrentamiento con Aragón y al final el reinado tiene buenas relaciones entre los dos reinos y con Portugal también las relaciones son buenas en casi todo el periodo casi todo el reinado salvo un par de años 1246 1247 que en esos años que en esos años hubo un conflicto interno una guerra interna en Portugal entre el rey portugués legítimo vamos en el trono Sancho II de Portugal y su hermano Alfonso que al final sería Alfonso III de Portugal y ahí parece ser que fue lo dice el propio Manuel González Jiménez y algún otro estudioso parece ser que fue el propio Alfonso el infante Alfonso de Castilla el que se implicó demasiado en el apoyo a Sancho de Portugal y eso provocó la guerra y algún enfrentamiento dos años 46-47 y ahí se genera una tensión que quizá no hubiera deseado Fernando III pero ahí se implicó mucho su hijo que ya estaba muy implicado ya en política como infante en esos años bueno al final al final murió Sancho de Portugal y en el año 1250-51 se firmaron unas treguas y bien al final no acabaron más las relaciones entre Portugal y Castilla en ese momento en que llega Alfonso X al trono a largo plazo pudo influir bueno pues en un libro reciente del profesor Manuel García Fernández sobre las relaciones con Portugal que trata épocas no esta época sino épocas posteriores pues alude un poco a este episodio y es posible que esta tensión de esos años pudiera haber influido en tensiones futuras con Portugal pero desde luego nada comparable a lo que fue el litigio por el Algarve por ejemplo es decir que en lo que es responsabilidad de Fernando III dejó el reino pacificado es decir con los tres reinos Navarra Aragón y Portugal le dejó a su hijo una situación de paz y tranquilidad y el último punto que he dicho que son dos pinceladas es sobre la política cultural e intelectual de de Fernando III también en esto es incomparable Alfonso X con cualquiera la política cultural pero bueno algo hay que decir de de precedentes y efectivamente Fernando III pues tuvo precedentes muy interesantes en este punto un par de ellos el idioma el idioma la cancillería a partir de cierto momento los los diplomas que salen de la cancillería regia van escribiéndose en castellano esto es importante porque es el el idioma administrativo ese lenguaje con el que el rey se dirige a su reino bueno con Alfonso IX de León todos los documentos son en 99 casi todos todos son en latín y con Alfonso VIII prácticamente todos también en 90 y tantos en cambio Fernando III va digamos aumentando los diplomas en castellano hay estudios de esto de McDonald de Osto Salcedo y de una ponente de estas jornadas Inés Fernández Ordóñez que tiene que intervenir mañana en una ponencia y que habla de esta cuestión del idioma de la cancillería y ella misma da unos datos que ya otros autores han manejado otros pero bueno cito los de ella los de Inés y no van por tramos pero cito un poco los del principio y final antes de 1230 solo el 8,4% de los diplomas estaban en castellano la cancillería 8,1% si se miran solo los que son documentos originales si nos fijamos en los últimos 7 años si hay una progresión en medio desde 1245 a 1252 el 81,4% de los diplomas o el 86% si se consideran los que son diplomas originales están escritos en castellano claramente se impone y bueno claro es un antesalo de lo que luego hizo Alfonso X el 100% de los diplomas son en castellano es decir que se ha escogido el idioma castellano como lengua como lengua administrativa como lengua del diálogo como he dicho antes entre el rey y el reino así pues también en esto hay una aportación interesante de Fernando III y finalmente un jalón en la historia o un eslabón en la historia de la universidad claro la universidad es la edad media hasta el siglo XIV solo es la de Salamanca porque hasta mediados del XIV no está Valladolid pero incluso luego Valladolid es pequeña en ese sentido hasta el final del XV hablar de la universidad es hablar de la Universidad de Salamanca y el fundador de la Universidad de Salamanca pues ¿quién fue el fundador de la Universidad de Salamanca? hace poco hemos celebrado un centenario bueno porque Alfonso IX en 1218 dio unos privilegiosos que no se conocen y bueno pues vale vale como centenario pero realmente fundación fundación se dio con Alfonso X en 1254 porque dotó las once primeras cátedras y creó una estructura de autoridad clara e estable eso en 1254 y al año siguiente 1255 la gula papal de Alejandro IV que le que otorga al estudio salmantino la capacidad de impartir la licentia ubicue docendi que es la capacidad de en fin el valor universal de los títulos es lo que se requiere para un estudio general por tanto la fundación es 1254 1255 esa es la fundación auténtica ahora Fernando III también dio privilegios no son tan relevantes pero es un eslabón en concreto hay dos cartas una de 1243 y otra de 1252 en la primera dice otorgo de mando que haya escuelas en Salamanca es decir como si no existieran es decir como si fuera algo fundacional no sabemos si es que se habían perdido los privilegios de Alfonso IX o quería darles otro rango de convertirlo en una especie de lo que fue la universidad de la corona y este documento de 1243 pues establece ya el fuero del universitario unos privilegios para los escolares y los maestros es decir los integrantes tanto profesores como estudiantes del estudio y establece unas autoridades una parte son de la ciudad otra parte son de órdenes mendicantes hay miembros también de varias diócesis incluso pues algunas de Portugal es decir que tenía esto ya un aire internacional por así decirlo y esto es un documento un privilegio de Senado III y luego el otro es menos relevante en 1252 en marzo pocos meses antes de morir donde se permitía a los miembros del estudio de Salamanca circular por todo el reino sin poder ser prendidos en sus personas o prendadas sus mercancías ignoradas sus mercancías por ninguna autoridad es decir porque es característico del fuero universitario tener un estatuto propio ninguna otra autoridad puede juzgarle sino los propios miembros de autoridades del estudio de manera que esto estos dos privilegios bueno no son tan relevantes como los de el reglado siguiente pero hay que decirlo porque también en esto Fernando III fue un rey innovador en definitiva ya para terminar he repasado seis esferas de actuación y creo que he dado razones para demostrar o por lo menos para que se pueda discutir sobre ellas en torno a esas dos ideas fuerza que decíamos al principio que el reinado la primera que el reinado de Alfonso X no partió de cero tuvo un legado importante anterior en el sentido de que muchas de las políticas del rey sabio estaban ya trazadas delineadas de antemano por su padre y luego la otra idea de que el reino que dejó Fernando a su hijo fue un reino en paz y esto solo puede ser fruto de un reinado de éxito un reino mucho más extenso y yo diría como decía al principio con la guerra ya ganada de facto la guerra contra los musulmanes de facto ya ganada aunque no estaba todo el territorio con eso conseguido sin conflictos con la iglesia sin conflictos con la nobleza con un país reordenado jurídicamente según las necesidades de cada zona con unas relaciones de tranquilidad y paz con los reinos vecinos e incluso con innovaciones en la política cultural es un reinado en ese sentido de éxito esto es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos